Volvemos hoy a nuestra cita anual para la presentación del informe sobre los resultados económico-financieros de las principales empresas del sector eléctrico en España que ha sido elaborado por Deloitte y editado por Fundación Naturgy. Con esta edición ya vamos por la cuarta, empezamos cubriendo el periodo 2016 a 2018 y en esta ocasión estamos cubriendo un periodo más amplio, tomando cinco años del 2017 al 2021 porque entendemos que de esta manera es mucho más fácil el proceso de análisis sobre la evolución de los datos. Sabemos bien que estamos inmersos en un proceso de transición energética muy ambicioso, complejo y que el sector energético realmente es protagonista dentro de este proceso. Con este contexto comentarles básicamente que el propósito de todas las publicaciones de la Fundación no es otro que el de aportar información útil, relevante, contrastable sobre el sector energético en general, sobre sus procesos, sobre sus perspectivas, sobre sus retos y también sobre su situación. Y ese es el propósito de este informe en el que se están presentando los datos de las empresas del sector eléctrico en España con base en información pública y auditada. El propósito de este informe o lo que queremos realmente, nosotros lo que pretendemos es que quien esté interesado en conocer el sector pueda acercarse a él con base en información real, en información que pueda ser verificada y que pueda formarse una opinión con base en datos realmente. No es un proceso fácil, el sector eléctrico es un sector complejo y bueno, creemos que con este ejercicio de publicaciones sobre temas relativos al sector, pues facilitamos el proceso de comprensión y de entendimiento. Es muy importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de los resultados consolidados de las empresas del sector eléctrico, estamos hablando en su gran mayoría de empresas que son globales, empresas que tienen actividad dentro y fuera de España, empresas que son diversificadas y por lo tanto no es lo mismo hablar de los resultados de estas empresas de manera global que hablar de los resultados de la actividad eléctrica en España. Con este breve preámbulo, preámbulo, perdón, quiero darle la palabra a nuestro invitado Oliverio Álvarez. Oliverio es el socio responsable de energía y recursos de Deloy en España y él nos aportará los aspectos claves y relevantes del informe que estamos presentando hoy. Recordarles que esta publicación, al igual que todas las publicaciones de la fundación, puede descargarse de manera gratuita desde nuestra página web. Oliverio, bienvenido, muchísimas gracias igualmente por tu colaboración y apoyo permanente en esta actividad. Muchas gracias María Eugenia. El objetivo del informe que presentamos hoy es resumir la situación económico-financiera de las actividades eléctricas en España. Para ello vamos a seleccionar a los principales agentes del sector, las compañías eléctricas verticalmente integradas, los grupos Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP y vamos a partir de información pública, de forma que el estudio pueda ser replicado por otros agentes. Un primer punto importante es que estos grandes grupos son empresas globales y diversificadas. Por tanto, no podemos confundir la situación económico-financiera de estos grupos con la situación económico-financiera de la actividad eléctrica en España. Para elaborar el informe partimos de las cuentas anuales consolidadas disponibles, concretamente del periodo 2017 al 2021. Es importante recordar que estas cuentas anuales consolidadas presentan diferentes grados de detalle y por tanto nos encontramos con información que se presenta a nivel consolidado, pero también tenemos información que se presenta repartida por ubicaciones geográficas y por países. A partir de esta información general hemos seguido un proceso a través de cuatro etapas. La primera etapa ha consistido en segregar los estados financieros de los grupos por jurisdicciones y por actividades. Posteriormente hemos realizado una homogenización de esta información, dado que no siempre las compañías elaboran los estados financieros de la misma forma. La normativa contable permite a veces opciones y nos podemos encontrar con algunas diferencias. A partir de aquí hemos agregado la información y cuando ha sido preciso hemos efectuado ajustes y eliminaciones para construir los estados financieros consolidados. Decía al principio que en algunos casos las magnitudes se encuentran agregadas en estos estados financieros consolidados y no aparecen repartidas por actividades. En estos casos ha sido necesario utilizar criterios de reparto, drivers de reparto. Esto se ha utilizado en partidas como el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, partidas como el patrimonio neto o el resultado financiero. Por tanto, hemos partido de importes no asignados y no segregados por actividades utilizando drivers y hemos utilizado también importes que se pueden extraer directamente de las cuentas anuales consolidadas. A partir de aquí podemos encontrarnos, y aquí me gustaría dibujar la foto general, con un sector formado por estas cuatro compañías que está presente en más de 40 países, con más de 67.000 empleados, con una cifra de resultado neto que supera los 8.500 millones de euros. Para conseguir esta cifra de resultado se requieren más de 165.000 millones de euros de inmovilizado y unas magnitudes anuales de inversión que superan los 12.800 millones de euros. Con todo esto se obtienen unos 97.000 millones de euros de cifra de negocio y para conseguir estos resultados y financiar esos activos se requiere alrededor de 88.000 millones de euros de deuda financiera. Todas estas magnitudes se corresponden a la actividad en 40 países. Si nos centramos en España, las cifras son igualmente muy significativas. Así, los cuatro grandes grupos cuentan con unos 24.000 empleados asociados al sector eléctrico en España. Nos encontramos que estas actividades proporcionan un resultado neto del sector eléctrico en España de 3.616 millones de euros. Para conseguirlo se requieren unos 63.000 millones de euros de inmovilizado y unas inversiones anuales que superan los 5.630 millones de euros. De los cuales alrededor de unos 157 millones de euros se corresponden con actividades de investigación, desarrollo e innovación. Tenemos también una cifra de unos 40.000 millones de euros de importe neto de la cifra de negocios y para financiar todo esto las compañías requieren unos 33.000 millones de euros. Todas estas magnitudes se corresponden al ejercicio 2021. Si comparamos las magnitudes del sector eléctrico en España con las magnitudes globales, nos encontramos con que el sector representa aproximadamente un 36% del total de las actividades de los grupos en términos de activos totales y alrededor de un 42% en términos de importe neto de la cifra de negocios. Por tanto, podríamos decir que alrededor del 40% de lo que realizan estos cuatro grandes grupos se dedica a actividades eléctricas en España. Esa es una primera magnitud importante que se desprende del estudio. Si entramos a analizar los ratios financieros, nos encontramos que en el periodo 2021-2017, en términos de medidas aritméticas, nos encontramos con que la rentabilidad económica, medida como un ROA, como un resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos partido de un volumen de activos totales, alcanzó el 3,74%. Si nos vamos a una rentabilidad financiera, un resultado neto sobre la capitalización, nos encontramos con que esa rentabilidad alcanzó un 3,19%. Resulta interesante segregar esas magnitudes entre las actividades reguladas que desarrollan estas empresas, particularmente la actividad de distribución de energía eléctrica, de las actividades no reguladas, generación y comercialización. Aquí resulta importante señalar que la generación y la comercialización se presentan agregadas, dado que en las cuentas anuales consolidadas no se dispone de información suficiente para hacer una adecuada segregación, una segregación completa. Por tanto, si analizamos actividades reguladas y actividades no reguladas, nos encontramos con que las actividades no reguladas, en términos de rentabilidad económica o de rentabilidad financiera, están en el orden del 0,61% o del 0,41% de media aritmética en el periodo 2021-2017. Resulta importante contextualizar estas rentabilidades en un entorno en el que estos cuatro grandes grupos han tenido que realizar importantes correcciones valorativas, es decir, han tenido que registrar contablemente importantes deterioros de activos como consecuencia de la transición energética, fundamentalmente activos de generación. Se trataba de inversiones en centrales que emitían CO2 y que, lógicamente, en el nuevo entorno, pues tienen que discontinuar sus actividades. Estos deterioros de activos han estado alrededor de los 9.000 millones de euros en los últimos cuatro años y, lógicamente, todo esto ha penalizado de forma muy significativa el resultado. De forma muy resumida, me gustaría recalcar algunas ideas que aparecen recogidas en nuestro informe. En primer lugar, la rentabilidad económica media del sector eléctrico en España para el periodo 2017-2021 ha alcanzado un 3,74%. Si nos centramos exclusivamente en las actividades liberalizadas, en las actividades de comercialización y generación, ese porcentaje ha sido de un 0,61%. El resultado del ejercicio 2021 del sector eléctrico en España se ha situado en 3.616 millones de euros después de impuestos, lo que supone alrededor de un 43% del resultado total consolidado. Nuevamente, esa cifra de alrededor del 40% que suponen las actividades eléctricas en España respecto al total de actividades de estos cuatro grandes grupos. Volver a recalcar la idea de que todos estos resultados se han visto muy afectados por las correcciones valorativas de los activos que alcanzaron los 690 millones de euros en 2021 y, en total, en los últimos cuatro años, alrededor de 9.000 millones de euros. También me gustaría recalcar el volumen de activos que tienen estas compañías y, particularmente, el volumen de inversiones que requieren. Estamos hablando de sectores que requieren un volumen muy significativo de activos que tienen largos periodos de maduración y, como consecuencia de estas características, es preciso invertir anualmente grandes cantidades. Por ejemplo, en el 2021, los cuatro grandes grupos invirtieron más de 5.600 millones de euros. A pesar de las correcciones de activos, a pesar de las valoraciones, todavía existe un volumen muy significativo de activos pendientes de amortizar. Así nos encontramos, por ejemplo, que en los balances de estas compañías se encuentran más de 30.000 millones de activos asociados a la actividad de generación que se encuentran pendientes de amortización. Si nos centramos en el esfuerzo fiscal de estas compañías, el tipo medio efectivo, medido como un gasto contable por impuesto de sociedades, entre el resultado antes de impuestos, sin considerar el deterioro de activos en generación, ha alcanzado un 23,8% para el sector eléctrico en España en este ejercicio 2021 y está alrededor del 22,3% para el periodo 2017-2021. No me gustaría concluir sin recordar algunos aspectos que me parecen especialmente relevantes siempre que realizamos un análisis económico-financiero. No tenerlos en cuenta nos puede llevar a alcanzar algunas conclusiones inadecuadas. En primer lugar, cualquier análisis económico-financiero requiere entender cuál es la estructura de activos del sector. También nos requiere entender cómo se financian estos activos y, lógicamente, cuál es la rentabilidad que obtienen los grandes grupos, las compañías, por la utilización de estos activos. Decía antes también que el sector es un sector intensivo en activos que requieren largos periodos de maduración. Es decir, este volumen de activos debe generar ingresos durante, en algunos casos, décadas. Por tanto, este es otro aspecto muy relevante que debemos considerar y que afecta a las magnitudes contables que podemos observar en los balances de las compañías. También es importante señalar que para conseguir las rentabilidades que precisa el sector, necesitamos invertir anualmente volúmenes muy, muy significativos de activos. Y, por último, también es importante recordar que para poder financiar esos volúmenes de activos, las compañías necesitan tener acceso a los mercados de capitales. Pues, sin más, recordarles que van a tener disponible el informe. En el informe, además de todos estos datos, aparecen todas las fuentes de información utilizada, cuáles han sido los criterios, las hipótesis que se han utilizado en los análisis y también encontrarán otra información complementaria y también información correspondiente a otros periodos. Muchísimas gracias por la atención que nos han dedicado y esperamos que el informe y su lectura resulten de utilidad y de interés. Muchas gracias. Gracias.